Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante, yo soy Rokinex y esto es Mundo N, donde te llevaremos en un tour por la evolución de la princesa Daisy a lo largo de los años, y veremos como ha cambiado desde que debutó en Super Mario Land para el Game Boy, hasta su vuelta a triunfar al fútbol en Mario Strikers Battle League. Esta va para ti Zulfair, si disfrutas de los videos como este, lo más razonable es darle al botón de suscripción y hacer sonar la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos que publiquemos en el futuro, así me ayudas bastante, por lo que desde ya, te doy las gracias. El debut de la princesa Daisy fue en el título de lanzamiento para el Game Boy, Super Mario Land, ahí fue donde se estableció que era la princesa de Sarasaland, una tierra lejana y estaba en problemas porque fue raptada por el alienígena Tatanga. Su apariencia era prácticamente la misma que la de la princesa Peach, solo que el cabello es anaranjado, su vestido era de color amarillo y contenía decoraciones con forma de margarita por todas partes, así como una corona roja. Su segunda aparición se dio en NES Open Tournament Golf en el año 1991, donde servía como caddie de Luigi, al igual que Peach era la de Mario. Obviamente al estar presente en un entorno de golf, la falda tenía que ser más corta para darle movilidad, sin embargo, su rol no era prominente. Se podría decir que Mario Tennis para el Nintendo 64 fue el resurgir de esta princesa, ya que fue recién ahí que volvió a aparecer, nada más y nada menos que nueve años después. Aquí conservaba el cabello largo y las características más prominentes de su vestido, sin embargo, el cambio más notorio se dio en la coloración de su test, poseyendo una más bronceada, tanto en relación con su diseño anterior como con los otros personajes del juego. Su personalidad era bastante simple, básica se podría decir, pero eso sí, se la caracterizaba como un personaje torpe. También es importante mencionar que este fue el primer juego en donde tuvo actuación de voz, la cual fue interpretada por Jessica Chisham. Para Mario Party 3, Daisy adquirió una nueva voz, la de Jen Taylor, quien daba también vida a la princesa Peach desde Mario Golf. Los clips de la voz de Taylor se rehusaron ligeramente modificados en Mario Party 4 y 5. Pero en el primer título de esa serie de fiestas de Gamecube, la princesa Margarita tuvo un rediseño más acorde a los tiempos. Portaba un vestido más real, similar al que Peach adquirió al llegar a Smash Bros. Melee, y dejó de broncear su piel, ahora se veía más clara. La personalidad no se vio afectada en esta época, pues no se le veía hacer mucho más que jugar minijuegos, así que no sufrió cambios en este ámbito. El próximo juego importante que hay que mencionar es Mario Golf Toadstool Tour, para el Nintendo Gamecube, ya que ahí fue donde el personaje sufrió un cambio sustancial. Cambió por tercera vez de voz, pero ahí sí, esa sería la definitiva y con la que persiste hasta el día de hoy. Quien la interpreta es Diana Mustard. Los próximos años de la princesa Daisy fueron bastante movidos, ya que comenzó a aparecer en diversos juegos y sagas en los que antes nunca había estado. Como en Mario Kart con Double Dash o Mario Superstar Baseball. De hecho, al aumentar su popularidad, Nintendo quiso darle un movimiento icónico, y es por eso que fue en Mario Power Tennis cuando tuvo por primera vez un poder o movimiento especial basado en margaritas. Aunque, es válida la aclaración, no en todos los subsecuentes juegos fue así. Y no solo eso, también le dieron una personalidad icónica que la diferenciaría del resto, bastante descontracturada y llena de vida. Que fueron los primeros vestigios de como la conocemos hoy en día. Y entonces, el año 2005 representó un hito para la princesa Daisy. Pues con la llegada de Super Mario Strikers, esta pudo relucir más todavía la personalidad enérgica por la que la conocemos hoy en día. Sus celebraciones y gestos de derrota la hacían ver más agresiva, juguetona e incluso atrevida. De hecho, incluso se ponía el dedo en la... Vamos a decir que la cadera, y le ardía con todo y efecto de humo. En juegos sin relación al fútbol, no retuvo la agresividad de Strikers, pero claro que seguía caracterizándose como pícara, alegre e hiperactiva. En contraste a la sutileza de la princesa Peach, terminando de cimentar su afable personalidad. Llegamos así al año 2007, fecha a destacar ya que fue la primera vez en que el personaje apareció en un juego no de Nintendo. Fortune Street para Nintendo DS. Este juego, propiedad de Square Enix, mezclaba en un gameplay de tableros muy similar al Monopoly, a los personajes de Mario con los de Dragon Quest. Y fue, repito, la primera vez que Daisy estuvo en un título de otra compañía. Lamentablemente, el juego jamás salió de Japón, aunque bueno, al menos una versión para Wii sí hubo años después. Los años continuaron pasando, y Daisy siguió y siguió aumentando su popularidad. Y como tal, no solo continuó apareciendo en las sagas de videojuegos que ya lo hacía, como Mario Party, Mario Kart, Mario Golf y Mario Tennis, sino que asimismo fue tomada en cuenta para aparecer también en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, todos los juegos de esta serie. Cabe mencionar que en este lapso de tiempo salió al mercado Mario Kart Wii, juego de suma importancia para Daisy, ya que ahí se estrenó la contraparte bebé, Baby Daisy. 2015 marcó la primera vez que Daisy fue jugable en un juego de plataformas de Mario. Lastimosamente, se trató nada más que de un traje de champiñón misterioso en Super Mario Maker 1. Pero el gesto fue agradecido por los fans de esta princesa de cabello castaño, donde sí fue jugable como ella misma, fue en Super Mario Run. Por fin llegó a las plataformas después de 28 años de existencia en una actualización de 2017. Resulta que nos cuentan que aquí ella se perdió en el tubo de Remix 10, lo cual significa que eventualmente fue secuestrada por Bowser. Seguro se debió sentir querida por fin. Después de que Mario la rescatara, se volvió posible seleccionarla para atravesar los niveles con ella. Como es de costumbre, la popularidad con la que continuaba gozando hizo que se volviera una mala idea excluirla de los próximos títulos de Mario, por lo que la vimos también en incontables juegos, como Minecraft en sus diferentes ediciones para consolas de Nintendo o los Mario Parties, e inclusive las nuevas entregas de deportes del plomero Bigotón. Pero el hito verdadero se dio a finales de 2018, porque después de tanto tiempo de rogarle a Masahiro Sakurai, él por fin decidió darle a ella un espacio en el roster de Smash Brothers. En Ultimate logró ingresar como luchadora, aunque sea como Echo, de Peach, con los mismos movimientos, pero con ligeras diferencias. Ya no estaría resignada a estar presente en los colores alternativos de Peach, así que la emoción del público fue real. El año siguiente, la princesa Daisy obtuvo su título médico, y debutó como doctora junto con Wario y Waluigi en Dr. Mario World. Esta retuvo su falda anaranjada, pero su bata de médico es beige, con una camisa blanca, que la hace verse bastante profesional. Ella era capaz de eliminar los virus o vitaminas que quisiera con solo tocarlos, así que se le mostraba como una doctora hábil. Por supuesto después, con las distintas actualizaciones de Mario Kart Tour, llegaron bastantes versiones de la princesa Daisy con trajes distintos, como todo gacha que se haga respetar. Su vestuario incluye un vestido de hada, navideño, granjera e incluso una yukata. Como buena princesa sabe cómo estar siempre a la moda, ciertamente. Por supuesto, en estos años siguió siendo parte fundamental de los spin-offs de Mario, participando en Mario Golf Super Rush, Mario Party Superstars y Mario y Sonic en los juegos de Tokio. Y así llegamos a Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch, donde la verdad es que el personaje tuvo un comienzo un poco escabroso. Es que claro, al anunciarse el juego, los fans notaron de inmediato que esta no estaría presente ahí, lo cual molestó muchísimo porque en los dos anteriores juegos de la franquicia sí lo había hecho. Sin embargo, tan solo eran trailers, por lo que algunos, los más optimistas, pensaban que quizás sí estaba, solo que como personaje desbloqueable. Algo que como todos sabemos, no sucedió. Y sí, la gente siguió enfadada. Por suerte, todo cambió el viernes 22 de julio, donde mediante una actualización gratuita, por fin, Daisy llegó al juego. Y con esta, toda su enérgica y alegre personalidad. Como es propio de ella, posee un tipo de juego en el que no será fácil derribarla. Su hiper chutazo tiene mucho estilo, pegándole de rabona y claro, deja el rastro de la icónica flor margarita. Sumado a esto, las decisiones que emplearon en ella, son totalmente acertadas y adecuadas. Desde el bailecito a los Spider-Man 3, hasta la elasticidad en las animaciones. Dios, miren esa mano. Desafía las leyes de la física. Si disfrutaron el video, tenemos más que les van a gustar. Así que les recomendamos visitar el canal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!